Se lo estaba pasando bien, ¿eh? Gregory, la contraseña del OnlyFans de Roxy está en su cuarto ¡Qué pesado, por favor! Yo la necesito para escapar Get ready for Bounce Game ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a una nueva vídeo de reacción en el canal Hoy, chicos, vamos a reaccionar de nuevo a más parodias sin contexto de Fanage a Freddy's Security Breach Tengo que decir, Maxim Thru, que si ves este vídeo siga haciendo, porque la verdad es que están siendo súper divertidas Me encanta ver a Freddy bailando y perreando y también me encanta ver todo este tipo de animaciones hechas con el idioma, pues que nos une a todos, ¿no? El españolito Así que sin más, seguir haciendo más parodias de estas que la verdad es que a mí me gustan un montón Como siempre, chicos, tenéis abajo en la descripción el canal de Maxim Thru y también el canal de Horn Hornstrump, creo que se llama, ¿vale? Que tiene animaciones un poquito más como infantiles pero creo que también son súper divertidas Así que no me lío mucho más Como siempre, abajo en la descripción tenéis los canales de los creadores y también mi página de Twitch que hago directos todos los días, amigo Todos O sea, ahora mismo posiblemente ves este vídeo vete a Twitch que seguramente esté en directo Así que te espero ahí, amigos Si no vienes Te van a pasar cosas malas Solo diré eso Así que, sin más, chicos vamos a poner esto en pantalla completa y veamos más animaciones parodia sin contexto Venga, que me apetece tener un buen día, tío Yo creo que después de este vídeo ya me iría solo poder ir para arriba O sea, no me va Anda, aparece Celtics también Bien, me gusta que él se desaparezca Gregory, ya bájate de mi pierna No puedo sentirla ¿Qué? Levántate de mi pierna Creo que Vanny no nos va a encontrar aquí ¿Y por qué no tomamos algunas fotitos para pasar el tiempo? Gregory, no creo que sea una buena idea tomar fotos en este momento, ¿ok? ¡Ay, mis ajas! ¡No puedo ver! Gregory, ¿qué diablos estás haciendo? Vanny va a encontrarnos en cualquier momento ¿No lo entiendes? ¿Se están divirtiendo? ¿Tú qué rayos estás viendo, mujer? Sí Estamos bien muertos Se lo está pasando bien, ¿eh? La contraseña de LoliFans de Roxy está en su cuarto ¡Búscale a Gregory! ¡Qué pesado, por favor! Yo la necesito para escapar, Gregory O sea, Freddy no necesita otra cosa para escaparse que si no la contraseña de LoliFans de Roxy O sea, increíble ¡Hey! ¡Chiquitín! ¡Ahí estás! ¡Fin del juego! ¿No te asustes? ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Me disculpo! Yo... De veritas, de veritas me disculpo ¿Pero qué? No entiendo nada de contexto ¡Freddy! ¿Por qué no has atrapado a ese niño aún? No me importa ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Tú eres blanca Ahí estás Nos vemos pronto ¿Hay alguien ahí? Yo tengo un miedito ¡No puedo verte! Creo que dijo que se llamaba Bad Bunny o algo así ¿Se están divirtiendo? ¿Ah? Ah... Que si estamos comiendo La verdad no, pero gracias ¿Está ella bien? Gregory Estoy empezando a creer que soy esquizo ¿Qué? Toma una... Gracias No te estoy entendiendo nada Os lo juro Yo de veras lo siento, Gregory ¿Pero qué es esto, tío? ¿En el Minecraft? Acabo de romper nuestro generador de piedra Ya me volví forro ¿Está pasando por todos los fan-inch a Freddy's? ¡Hamburguesa! No tiene sentido nada Múvete por Pizzaplex y te divertirás Múvete y escóndete y todo lo tendrás Emoción y diversión te aponte a perrear Múvete por Pizzaplex y te divertirás Por favor, cállate, Freddy Pobre Freddy, Gregory Pobre Freddy, tío Aquí es cuando está paseando justo la parte de la guardería Que va paseando de lado a lado ¿Qué rayos fue eso? Es una fuente, una fuente decorativa Que se usa para descargar datos importantes para todo A ver, di una grosería Dila, vamos Ok Gregory Pito Lo dijiste Me retiro, esto es todo Freddy, se supone que debes estar encerrado Vanessa Él vio en mí un destino gentil Una vida de ensueños vendrá Tío, tengo que hacer una recopilación de todos los de Vanessa ¿Ya ganaste, Superstar? Freddy, salta a la doña de mi cuarto Estoy jugando gacha live No olviden suscribirse a Maxim True Para tener más videos así La verdad que ha sido muy bueno Me ha gustado mucho Mucho, mucho, mucho Chicos Qué bueno Bien, Maxim True Sigue así, amigos Sigue así Me ha gustado mucho tu puto video Chicos, se me ha gustado Este tío yo creo que debería ser cantante Me gusta mucho Estos creadores, chicos Hay que apoyarlos mucho Y, espérate Menuda Menuda falta de respeto Que le tengo hecha a Maxim True Mirad esto, chicos No estoy suscrito al canal de Maxim True Yo mismo O sea, yo que le cojo contenido Y que me lo estoy ahí viendo y gozando Nada, tengo que decir Que se me olvida mucho Suscribirme a canales Pero mirad lo que he hecho Toma Toma, Maxim True Como parte de tu familia ahora mismo Bueno, chicos Vamos a ver el siguiente video Que es del canal de Hornstrump ¿Vale? Que básicamente es un poquito más infantil Pero que puede ser divertido También tengo que deciros Que está completamente en inglés Por lo que Bueno, en fin Os voy a poner subtítulos Por si alguien pilla algo ¿Vale? En el caso de que No se equivoque y tal Pues podemos entender algo más ¿Vale? Vamos a ver ¡El monstruo me va a comer! ¡Para de correr! Bueno, es Monty Estás entrepado Este es mi final La verdad es que la muerte de Monty es un poco absurda ¿Está muerto? Esto es muy doloroso Oh, Dios mío Esto me refiero a que es demasiado infantil No, de haberlo dejado morir La vida es cruda Lo sentimos Lo van a cargar, tío Encima son buena gente En el culo, bien Bueno, da igual Bueno, no en el pie No en el culo Vas a lucir como nuevo, Monty Ahí estás Bien Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado ¿Cómo convertir una serie terrorífica En algo Bueno, a ver Terrorífica En algo como Monty con Bani detrás Comerse un helado Bueno, pues aquí hemos tenido Chicos Cómo han reparado A Monty Entre Gregor y Freddy Sin más, chicos Espero que os haya gustado Muchísimos Si visteis quejando Me ha gustado Y que nos vemos En un próximo vídeo Adiós Adiós